El premio internacional de la Comunidad de Madrid en su edición correspondiente al 2010 lo recibe una de las más grandes atletas que ha dado España, Marta Domínguez Azpeleta Con este premio lo que quiere reconocer la Comunidad de Madrid son los indudables méritos deportivos de esta atleta única y también su capacidad de entrega, su espíritu de sacrificio, su afán de superación. Ella es la primera mujer que recibe este premio y me atrevo a decir que Marta es el espejo en el que se miran muchas deportistas españolas. Querida Marta no puedo dejar de aludir a que somos todos conscientes de las dificultades por las que has pasado en los últimos meses y también sabemos de tu fortaleza que te ha permitido superarlas por eso para mí es una enorme satisfacción entregarte hoy el mayor reconocimiento de la Comunidad de Madrid a un deportista esta es la lección que tú nos has dado con tu comportamiento la lección de que para conseguir grandes cosas deben hacerse grandes sacrificios y esa lección es muy importante para todos los ciudadanos pero muy especialmente para los jóvenes felicidades querida Marta por todo y muchísima suerte en los retos que tienes por delante muchas gracias gracias aplausos